Hola amigos de Youtube hoy os traigo información sobre Roman Reigns. Varios foros han informado que Roman Reigns regresará el próximo 16 de diciembre en las grabaciones del show de SmackDown que se emitirá en el canal americano Sisi. De todos modos, pese a estar en la lista oficial de Superstars confirmadas todavía no sabemos si saldrá en televisión o en un segmento post-show. Recordemos que Reigns había sido anunciado para el house show que la WWE celebrará el 26 de diciembre en el Allstate Arena de Chicago, Illones. Podéis encontrar la confirmación oficial de la WWE en el enlace de la descripción. Nada más un saludo y hasta el próximo vídeo.